Muy bien, chicos, y vamos a conocer la pregunta. What are you wearing in winter? ¿Con qué te vistes en invierno? What are you wearing in winter? Y vemos nuestra muñequita que está desnuda, lista para ser vestida. ¿Y qué les parece, chicos, si le vamos a poner primero trusers? Trucers. Unos pantalones largos, unos trusers. ¿Y qué más le podríamos poner? Un jumper, jumper. Le ponemos también una chompa, jumper. ¿Y qué más? Le voy a poner shoes, shoes, zapatos. Shoes, zapatos. ¿Y qué más? Creo lo que necesita, ¿necesita qué? Un cap, un gorro, cap. Muy bien, acá está su gorro, cap. ¿Y qué le podríamos poner más? Un jacket. Una casaca gruesa, un jacket. Por último, me gustaría ponerle, ¿qué? Glovas, glovas, unos guantes, glovas, guantes. ¿Y qué más, chicos? Podríamos hasta ponerle una chalina. Una chalina. Vamos a ponerle la chalina. La chalina scarf. ¡Uf! Un montón de prendas tiene la niña para salir afuera en invierno. Pero vamos a escribir todas estas prendas con que te vistes en el invierno. Muy bien, pequeños. Y si alguien me pregunta, what are you wearing in winter? ¿Con qué te vistes tú en invierno? Yo le voy a contestar de esta manera. Yo me visto con. ¿Cómo voy a decir esto? Ah, sí. I am wearing. I am wearing. Yo me visto. Atención. Vamos a pensar qué cosa hemos puesto en nuestra muñeca. Primero pusimos trusers. Los pantalones largos. Trusers. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y después qué? ¿Qué otra cosa se recuerda? Jumper. Le pusimos un jumper, una chompa. ¿Y qué más? Shoes. Shoes. Le pusimos zapatos. Uf, un montón de prendas ya tiene. ¿Qué más tiene? Le pusimos jacket. Le hemos puesto jacket. Una chaqueta, una casaca gruesa. Jacket. Uy, también glovers. Guantes. Glovers. ¿Qué más? Cap. Le pusimos un gorro. Y al último le pusimos, y por último le pusimos scarf. Scarf. Una chalina. Ay, chicos, ¿ven cuántas prendas de vestir tiene encima la niña para salir afuera? ¿Cuánto? In winter. ¿Por qué? Porque hace frío. Porque hace frío. It's cold. ¿Y qué más hace? It's snowing. Está nevando. Pero vamos a leer la oración completa, ¿ya? Para descubrir todas las prendas. I am wearing trusers, jumper, shoes, cap, jacket, glovers, and scarf. Guau, un montón de prendas para vestir. Muy bien, chiquitos. Y así que hoy hemos conocido tanto cómo es el clima, como las temporadas del año, y también con quién nos vestimos en estas temporadas. Yo me tengo que despedir de ustedes, pero no antes de decirles que nos vemos en Zoom para divertirnos. Bye, bye.